...cada equipo. ¡Ay, Dios mío! Parece que no conocían al lanzador. Bonita jugada con final inmejorable, Paco. Manolo, creo que el portero pudo hacer algo más. Me quedo con el golpeo en el saque de la falta. Este jugador tiene un guante en el pie. ¡Volvimos a ver el tanto que acaba de producirse!